Dice, sea la función definida por g de x igual a menos x cuadrado más 6x menos 5 Esa es la ecuación de la recta normal a la gráfica en el punto de acisa aquí igual a 4 Vaya chorrada las normales f de x sub 0 más menos 1 partido la derivada la pendiente recta normal menos 1 partido m vale pues nada yo me cojo me hago x sub 0 es 4 f de 4 fría menos 4 al cuadrado más 6 por 4 me da 5 me da 3 hago que prima de x fría menos 2x más 6 hago que prima de 4 fría y lo pondré más fuerte porque te mueras antes entonces la normal sería igual a f de 4 menos 2 menos 1 partido la pendiente sería 1 medio x por x por x menos 4 y no tengo ganas de operar dice si se puede hacer el recinto limitado con la gráfica de gta recta x tal calcula el aire esto es más interesante dice esto es para calentar dice esto es para calentar área área y la recta x 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 de nada de dibujarla ni nada voy a hacer los puntos de corte. Estoy flojo. Ya dibujo la parábola pero hoy no tengo ganas. Voy a hacer los puntos de parcería. Tres medios y cuatro. Entonces voy a hacer una cosa así. Para tres medios, que es 1,5. Da 1,75. Da 4, da 3. La recta es así, la parábola como es. Si es negativa es así, yo no. Entonces voy a hacer la parábola, me lo hablo recto. Cuando esto era positivo, ahora sí, no era negativa. Entonces sería la integridad de 1,5 a 4 de la parábola menos la delta. La voy a poner así, ¿vale? La voy a poner así, ¿vale? La voy a poner así, ¿vale? La voy a poner así. Ahora vamos bonita. No sé, pero 1,5. ¿Qué pasa? Tres medios. Ah, vale tres medios, sí, sí. Pero tres medios es 1,5. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cosa, eh? La cosa pinta muy mal. Si, en el canal, hay unos memes por ahí en internet, pero usted no sabe quién es La Cosa. Si, los cuadros fantásticos. Es, o un monstruo de los cuadros fantásticos. Me lo vi, ¿qué decir? Le llaman La Cosa, entonces ahí meme pone La Cosa pinta muy mal. Y se ve La Cosa pintando una mierda, y... Pinta muy mal la cosa, la cosa enferma. Como no tengo ganas de hacer, yo tengo mis super calculadores, si encuentro donde haces hacer las integrales, si no te vas a resfriar, lo voy a quitar. Es verdad, el aire del gym está contaminado, pero no vas tú, entonces no está contaminado. Tiene... yo que sé, no sé cómo va a describirlo. Es un bully. ¿Eh? ¿Y yo? Sí, es un bully. ¿Cómo? Sí, es un bully. ¿Qué bully? Amigos de pie. El bully es un vaca mía. Estoy aprendiendo a meter las funciones. Partido 3 más 11 por x cuadrado. Mi profe de la oposición año pasado me decía, yo a los niños les digo, una vez que llegué aquí, no tenéis la calculadora esa, que va a ser la integral. Es para despausarla y luego poner el resultado y ya está. Sé que es que alguien lo va a mirar. Todo negativo, pero puede ser. Me he equivocado a meterla o me he equivocado al igual. ¿Vale? Pues no, no, no me he equivocado a meterla o me he equivocado. Máquina